El trigo que va cortando, madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azules, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azules. El sauce de tu casa te está llorando, porque te roban en Tokia carnavaliando. Ay, porque te roban en Tokia carnavaliando. ¿Te roban en Tokia? ¿Te roban en Tokia carnavaliando? La sombra se le entregará Cantando y desencantando Se le entregarán las penas Cantando y desencantando Se le entregarán las penas Tienen un caballo blanco La caja en sus manos tiembla Y cuando se hunde en la noche Es una Dalia Morena Y cuando se hunde en la noche Es una Dalia Morena El sauce de tu casa Te está llorando Porque te roba Neuroquia Carnavaliando Porque te roba Neuroquia Carnavaliando